Andando junto a la arena me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar, era el puro cascaroncito Andando junto a la arena me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar, era el puro cascaroncito Así es el cristiano hermano cuando deja la oración Se seca poquito a poco y queda el puro cascarón Así es el cristiano hermano cuando deja la oración Se seca poquito a poco y queda el puro cascarón Queda el puro cascarón Cuando deja la oración Cuando deja la oración queda el puro cascarón Queda el puro cascarón Ok, por eso yo les aconsejo mis hermanos en Cristo Buscad al Señor mientras pueda ser hallado Dice la palabra de Dios Cuidadito usted se seca como el caracol Buscadme y viviréis dice el Señor Amén Andando junto a la arena me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar, era el puro cascaroncito Andando junto a la arena me encontré un caracolito Cuando lo quise agarrar, era el puro cascaroncito Así es el cristiano hermano cuando deja la oración Se seca poquito a poco y queda el puro cascarón Así es el cristiano hermano cuando deja la oración Se seca poquito a poco y queda el puro cascarón Queda el puro cascarón Cuando deja la oración Cuando deja la oración Queda el puro cascarón Queda el puro cascarón Cuando deja la oración Cuando deja la oración Queda el puro cascarón ¡Aleluya! Queda el puro cascarón Cuando deja la oración ¡Aleluya! 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 ¡Te amo Cristo!